Para toda la gente que nos ve en los 31 estados de la república obviamente por canal 10 de Quiero TV y todos nuestros canales de cable y antenas Diana, eres una muchacha muy jovencita, me imagino que tú eres la segunda generación o la tercera porque esta empresa tiene 40 años al mercado Sí, la verdad es que tiene muchísimos años Sí Viene desde mi abuelo Es tercera generación Exacto Bravo, eso Y pues aquí estamos para atenderlos con la grata atención que es de siempre Y con las recomendaciones así como asesoría exactamente Eso es, ya lo saben que asesoría 100% gratuita Jessica, tenemos cañas para pescar pero también tenemos reparación de rifles, de pistolas de aire Hala es la invitación a que vengan a visitarnos, sí Vengan a visitarnos a la tienda de Fair Shop Aquí hay todo tipo de accesorios para pesca y para cacería Eso es, porque somos una institución de 40 años, ahora sí de experiencia Y vámonos a pescar obviamente comprando en En Fair Shop Eso es, comprando en Fair Shop ¡Suscríbete al canal!